Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba, y dijo, Ese es el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y viendo que lo seguían, les dijo, ¿Qué están buscando? ¿Dónde vives? Rabí, Rabí. ¿Qué traducido quiere decir maestro? Vengan, y verán. Entonces fueron, y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como las cuatro de la tarde. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón, y le dijo, Hemos hallado al Mesías. Que traducido quiere decir Cristo. Ven. Ven. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús lo miró. Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro, y significa roca? ¡Gracias! ¡洄 Larry!